Hola, mi nombre es Ananda y este es mi testimonio de haber asistido a la maestría del ser en Ajijic. Bueno, primero que nada quiero decirte que el lugar es estupendo, es un lugar con el mejor clima del mundo, Ajijic dicen que es el mejor clima del mundo, y las instalaciones del hotel son geniales, el personal que trabaja ahí son ángeles realmente, se hacen cargo de que tú te olvides de todo y nada más te dediques a ascender y a disfrutar. Una de las cosas que más me gusta de ir a la maestría es que son las mejores vacaciones que he tenido en toda mi vida. Imagínate, hacer yoga, meditación, comida saludable y pláticas de conciencia, esto es lo mejor que me he regalado. Y te invito a ti, si no has ido todavía a la maestría del ser, que te des permiso de disolver el estrés de tu sistema nervioso. Porque conforme pasan los días, yo fui experimentando como iba experimentando más y más tranquilidad, más y más gozo, más y más plenitud. Y luego, esta maestría la puedes llevar afuera, y puedes hacer esto mismo que hacemos en la maestría, ya que lo aprendiste aquí, lo puedes llevar a la vida real, y te das cuenta de que tu vida se vio beneficiada por ese mes o por esa semana que elegiste experimentar. Enfocado en el silencio, enfocado en el deseo más grande de tu corazón. Si estás dudando de, ay, es que el tiempo, quién se va a hacer cargo de mis hijos, quién se va a hacer cargo del trabajo, y todas esas excusas que yo solía tener, lo único que te puedo decir es que vale la pena, la vida es demasiado corta como para poner excusas al deseo de tu alma. Y me di cuenta, porque fui varios meses a la maestría, me di cuenta que el primer mes, esas excusas eran muy grandes. El segundo mes, menos, tercero menos, cuarto menos. El quinto mes, me dediqué nada más a observar lo que pasaba en mi mente y lo que pasaba afuera, y me di cuenta de que al simplemente yo confiar en mi palabra estrella, todo se acomodó para que yo lograra simplemente descansar tal y como es ahora. Actualmente soy maestro Ishaia, me acabo de graduar, y pues yo a todos los que son ahorita estudiantes, les digo que vayan por todo. Es mi consejo, ¿no? Ve por todo, y vale la pena, vale la pena, porque cuando vas a la maestría, en mi experiencia es como darme cuenta de que el secreto de la iluminación es dejar de hacer concesiones, es hacer la práctica como nos enseñan los maestros. Y en la maestría es justamente lo que yo aprendí, a crear ese ritual, a crear ese ritual de hábitos que me ayudan a tener una vida plena, una vida gozosa, una vida libre de limitaciones mentales. Y ese es el mejor regalo que yo he podido tener. Entonces, si esta maestría te otorga esta oportunidad de aprender este ritual, o estos hábitos de plenitud, pues yo no te puedo decir más que ve por todo y deja de poner excusas. Gracias. 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 Gracias.